Hola que tal amigos de E-Entertainment Television, soy Ani Delgadillo y las cualidades que me convertirán en la próxima chica son mi experiencia, ya que tengo 6 años conduciendo programas de televisión tanto en vivo como grabados, de tipo informativos, culturales, musicales y de corte cinematográfico. Así también imparto los talleres de desenvolvimiento escénico y desenvolvimiento en televisión. También otra cualidad sería la iniciativa por emprender proyectos de calidad, competitivos e innovadores, siempre poniendo mi sello especial, ya que la carta de presentación de un programa es la conducción. También podría ser mi responsabilidad y entrega cuando realizo cada uno de estos proyectos. Y ténganlo por seguro que lo que hago, lo hago bien. Soy Ani Delgadillo, hasta pronto.